La cantante Anai está de manteles largos y celebrando sus 35 primaveras. Felizmente casada con Manuel Velasco, gobernador del Estado Mexicano de Tiapas, la ex-RBD compartió sendas fotos de cómo está celebrando. Pero una de ellas en particular está derritiendo a las redes por su dulzura y es la que muestra a su hijo Manuelito, con el tierno regalo que le hizo por su cumpleaños. En la foto se ve al pequeñín de un añito postrado junto a una mesa, rodeado de colores y papel y haciéndole un dibujo a su mamá. Mi regalo más grande, dijo la actriz y cantante en su post que supera ya los 230,000 likes. Anai también compartió una foto con su marido donde se aprecia al político mexicano dándole un tierno beso en la frente a su mujer mientras ella mira fijamente a la cámara. Suscríbete a nuestro boletín las fotos del cumpleaños de Anai aparecen a poco más de un mes que su hijito sacudiera las redes con otra dulce foto que publicó su mamá para felicitar a su marido por su cumpleaños. En la instantánea aparece el entrañable chiquitín agarrando la carita de su papi a quien sonríe con felicidad e inocencia mientras su progenitor le mira embelesado por tanto amor. Manuelito nació el 17 de enero en México y desde antes de nacer se convirtió en toda una estrella de las redes sociales con los tiernos posts que compartía su mamá durante la dulce espera. Y eso no ha cambiado, pues la ex RBD mexicana continúa haciendo las delicias de los fans a pesar de que ha estado alejada de los foros desde hace un buen tiempo para dedicarse a su vida en familia y a las diversas causas sociales que le corresponden como primera dama del estado que encabeza su marido. ¡Gracias!